Ya, vi que me siguió de Snapcracks, gracias por ese follow, como que no hubo un bot... Aquí está mofo, voy a partir el timer, como en el juego de 35 ya, Fire Emblem ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, 35, 35, no 85, ojalá, ahí en el overlay sale, ahí abajo sale un número, 35 de 552 ¿Todo bien los...? No tienen que tener pa pc para... 3 mil ojo de dientes a la afren 85 ¡Suscríbete! 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 No sé si es cierto si es que el juego no es totalmente preciso No, no tiene tanto RPG Ah, voy a tener un juego Ah, voy a tener un juego ¿qué es esto? yo le doy la poción si el tiempo va a jugar si fuese tío suele pasar a ver all key Adiós no Adiós ¿qué te gusta? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Vamos a grabar primero, vamos a subir un par de level a la Pegaso. Gracias por ese josteo, por ese josteo. Una subida de level de mierda. Y aquí... Ya está haciendo un par de reset hasta que... Tire un... Una subida decente. No, un té. Esto es que hace frío. Estoy donde digo yo. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. No, no es cerveza. No, no es cerveza de este. Jajaja. Hoy día andamos sanito. No, no es cerveza. No, no es cerveza. No, no es cerveza. Yo... Le doy el mal agua... Esos son tus días... tus días para lanzarte? Puta madre En Argentina Y allá en Argentina... el... hoy día igual era feriado, no? Ya, no voy a intentarlo más, para no quedarme pegado Voy a tratar de subir un level al ladrón este 41 grados, no, aquí donde vivo yo, actualmente están haciendo como 14 grados Realmente te estáis cocinando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas gracias, Oti. A ver, espérame un poco. Ah, sí. Un chung chung. Un chung. Un chung. Un chung. i'm so human dejen de pegarle dejen de pegarle Acá hay como una, para los que no entienden, en el juego hay como una super raza, son como los furros, a la gente les tiene malo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 noches. JunОt traen unOD요. урз nó, ничó en que eso eso lo ¡Ah, yeah! Un rato, así que... 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 Un rato, así... Un rato, así... Un rato... Un rato, así... Un rato... Un rato, así... 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 Un rato... Un rato, así... 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 ¡Gracias! 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 ¡F위edad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es? 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 Y esa experiencia? ¿Quién es? 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 En momentos de crisis. Jefe. Digo, siempre uno parte con... Con esos. Bueno. Hay que... Tampoco lo quiero usar mucho porque ya igual... Protagonista. Ya, me queda otro. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Y qué tal hasta ahora el... Fire Emblem? Yo nunca jugué los de Super. Yo la verdad he jugado... Jugué... He jugado los de Game Boy Advance? Y el... Y el DDS. Que el remake del 1. Aquí hay unas unidades que son... Como... Yo le digo la... Ah, ya. Y aquí estas unidades yo las llamo... Las unidades furro. Que son como unos... Pseudo... Son como unos pseudo humanos. Y en este juego despectivamente los llaman los subhumanos. Y son unas unidades que son fuertes. Pero que tienen como turnos de transformación. Y tienen ataque infinito. El arma no se les gasta. No se le pate, no. No se le pate. No, ya. A ver... ¿Cómo lo hacemos? Creo que lo voy a tener que matar con... también aquí hay otra mecánica que se llama Chow, que es empujar a una unidad y ahí lo empujé, igual podéis jugar con eso a... pero eso no es de... eso no es del otro Fire Emblem, creo que también está eh... pucha, lo voy a tener que matar con ahí, ¿no? voy a matarlo con ahí, espera, no quiero pasar más su... aquí le saqué las animaciones para avanzar más rápido ah... eso es lo de Nintendo, ¿no? Master Chief yo los de Nintendo los quiero jugar en algún momento, a ver qué tanto evolucionó la saga... yo me imagino que los de Nintendo deben ser difíciles deben ser muy... como arcaicos, preparados con entregas posteriores si, me imagino que por lo general los remakes lo hacen más fáciles o sea, le meten las... el DO y el EXPERIMENTAL el DO y el EXPERIMENTAL siempre hay un juego en la saga que es el EXPERIMENTAL por lo general es el DO lo que voy a hacer... no pasar sustos que me mate... o sea, matar a uno de estos vigilantes esto... acá me dan... me dan EXPERIENCIA EXTRA si es que... no mato a estas unidades pero me da miedo que... me da miedo que salga acá... sale en el próximo turno... y alcanza a pegarla acá me la va a jugar ... para la va a haber una cuestión para grabar ah... ahí esta la unidad... cerda el de hecho eso... esa unidad... mató al papá de... ay... ¿Era como un soldado rebrígido? A ella no le alcanza, no es un geno ni mal. No le alcanza. Si es como un guardián, un general. Mira, mira sus stats. Treinta, diecisiete, treinta. Treinta más cinco. Tiene una alondita. Si, mira. Es una espada que solo él puede portar y que pega cuarenta y ocho. Si, pues si es una... este no lo tengo que matar. O sea, no lo tengo que ni acercar. Hasta aquí la misión es llegar hasta este bloquecito... Ahí, al azul. Con una unidad, y ahí termina la etapa. Ahí hay que comprar un Stilax, a ver. Ahí hay que comprar un Stilax, a ver. Creo que en menos de diez Tunes, te dan... Un bonus de experiencia. Igual al final... Me muero más que eso. Voy a tratar de que no se... Voy a tratar de que no se... Tarea va a tratar de que no se... Tirena. Ahí hay que continuar. ¿Puedo ir a buscar un Stilax? Ahí voy a activar la animación para que vean más o menos como es, si alguna unidad se manda algún critico. Son parecidas a las del 3DS. Son buenas. ¿Con la época? Son muy buenos. El Wind. Igual estoy avanzando lento. Llevo toda hora. ¿Algo? Vale. Gracias Nimrods por esa raid. ¿Cómo están? Vienen con Nimrods. Estamos aquí. En el catálogo del Nintendo Game Gear. Estamos en el juego 35. Estamos jugando Fire Emblem. Llevo 2 horas en la misma etapa. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Cómo? 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 Hola Dustelar. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estuvo el streamcito Nimrods? ¿Cómo? ¿Cómo? Bien. Viene bien dentro de todo. Aquí estamos. buenísima ya en cuánto fue banqueando ya banqueando poquito y yo tuve que resetear esta etapa topfuss 297 el próximo año ya que la manía ya está en la cabeza ya donde pero aquí igual el aquí estamos jugando el el fire emblem donde el protagonista es Ike el personaje que es más robo y de este juego salió y que antes de ser un musculoso chayanesco el level up bueno aquí como decía yo me estoy pasando el catálogo norteamericano del gamecube 150 juegos y vamos en el juego 35 en este canal los juegos ahora tengo abierta la la ruleta de juegos top 100 me canjearon el otro que hacen exclamación lista pueden ver 6 juegos los top 100 son los juegos que están en amarillo busque según puntaje de página realizada los mejores juegos de gamecube y esos los juego cada 5 jueguitos ahora el maxi me canjeo el pokemon colosseum y cuando termine este fire emblem que me queda harto se tira ruleta y pasa la lista al juego que toca después de este fire emblem toca el stand and revolution de mario yo nunca he jugado los de gamecube es igual bueno ah bueno y como decían me toca el stand and revolution de que vale american tracker el vlug night El Black Knight, gracias a él tuve que resetear la etapa dos veces, perdí dos horas de gameplay y gracias a él. Es una unidad que está rotísima dentro del juego. ¡Vamos! ¡Vamos! Y aún no se sabe la identidad del Caballero Negro Caballero Negro mató al papá de Ike Antes de partir esta etapa Son ruletas No, lo agrego todo, es la misma ruleta Que por lo general Hay ruletas que son de juegos de top 100 Que son los que salen cada 5 juegos Y la ruleta normal son los juegos que están en blanquito ¿Podría ser dos ruletas diferentes? Igual Ah bueno eso también Para que lo tengan en consideración Yo aquí los juegos Que tienen como continuaciones los juego en orden Por si acaso Entonces a la hora de canjear Por ejemplo si es que Hay alguno que tenga alguna continuación Tienen que canjear primero Pero la primera versión Paga la redundancia Los juegos del señor de los anillos son buenos Muy buenos No, pero uno le agarra la mano y... Ah bueno y como decía El próximo juego La manía es el Dandan Revolution de Mario Estoy viendo la... Estoy viendo la... La opción de usar el emulador del Dolphin Porque así puedo... Tengo una alfombra que es de Play 2 Dandan Revolution Tengo este adaptador Tengo este adaptador Para conectar controles de Play Entonces conecto la alfombra a esto Juego... Juego... Por el alfombra Como debería ser Y son bien buenos Son... Este... Este es súper antiguo Este yo lo compré... Uh... Hace... Por lo menos uno... 6-7 años No es más Y aún funciona muy bien Tenía otro Que ese me empezó a fallar Y ahí me tuve que comprar una nueva Y no son tan caros Y tengo aquí mi control de... De toda la vía de... De Play 2 Lo he cuidado como... Pero un hijo Está re bueno Aún... Tiene el D-pad decente Botón igual Nunca... Nunca leo... Leo Trihard 10 No funciona... No funciona... Nosotros los compramos... Cuando compramos... Como yo tengo más hermanos... Compramos cada uno... Colores diferentes Para diferenciar... Cada uno tenía su control... Y cada uno veía como lo cuidaba... Mi hermano mayor era más destructivo con los control... Yo encuentro que ese sistema... Que uno tiene en mano... Igual es bueno... O sea... Como cada uno tiene su control... Y cada uno ve como lo... Como lo administra... Porque uno siempre tiene como un control regalón... Y como estuvo su Halloween... ¿Pueden pedir dulce? ¿Pueden pedir dulce? ¿Qué es lo que se lo puede tener? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Entonces... Ah bueno... También hice un cambio... En el orden de la... En el overlay... Ahora puse el tiempo abajo... Y puse para que se diera el chat... En la pantalla... También agregué una cosa... Que distribuí un poquito mejor... Está allá abajo, y era para que me cupiera el chat. Ah bueno, pues también tengo una meta para el Pokémon remake de la cuarta generación, voy a comprar el diamante brillante, ahí con las donaciones que hagan pago parte del juego. Ahí lo voy a streamear, el primer día que salga lo voy a ir a comprar que es el 19 de noviembre, ahí vamos a hacer una pausa de la manía para primiar el... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo para Halloween fui ayer a la casa de un amigo, me traje muchos dulces. Dormí como a 5. Había que volver a lo de estos chistes. Chicos, dragón. ¡Suscríbete! 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 Los Yagus son la raza de los furros que digo yo Que son como humanos que serán mitad humano mitad bestia Como que los humanos hay como un odio mutuo Que los ven como una raza inferior ¡Suscríbete! 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 pero no está allí Agus Los Vjork son como la manera de expectativa que tienen los Yagust de referirse a lo humano. Está hablando de que en el pasado, aquí y ahora actualmente los humanos persiguen a los hombres bestias, y en el pasado eran los hombres bestias. El equipo no tiene una experiencia de calidad. Caliente fue el MVP, Zihark. Tenía 800... Una experiencia de calidad. en parte de parte de una misión es como reporte supuestamente es la peor unida al juego voy a reclutar igual para tenerlo pero se supone que es un ladrón y ya tengo otro ladrón este es mi otro ladrón que me cobra por hacer misiones que gusten es mi otro ladrón ...de un... ...Mirmidon A mí de las unidades que más me gustan de los... ...en los Fire Emblems son las evoluciones de los Mirmidons Que son como unos maestros de espada que son... ...con rápido ...tienen un alto crítico Somos Filipinos ...Mirgrady Oramos ...Mirgrady ...Mir Reason ...Mirgrady Err Left ¡Perga unado de la Bogotá! Gracias por ver el video. 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 No busco así que le suban todos los stats, pero que si le suban stats que le sirven. No le voy a estar haciendo reset todo el día. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al video! Gracias por ver el video. Queda el Rockpill, el Fa y el Maxi El Quique, tu edora es pegado en un mapa, he pasado una pureta por hoy día Quiero explicarme, Maxi28 El Quique está abajo, ah mira cambié el orden, está ahora abajo del juego, al lado de la meta Porque ahora aparece el chat en la pantalla, hice un reajuste de cosas Medio ahí, medio top De igual que fuera De igual que fuera Dejare o quieran De igual que fuera No, 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 no. No, 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 no. 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 Buenas noches. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. y No es. No es. ¿Para qué es una moneda? Una moneda que vale exactamente una a una. ¿Para qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren aquí también cada unidad tiene su... ¿Claro que no puedo mover? Gracias. Oh, bueno, no me lo recortí. Le tapas las arañas de mierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Míralo! ¡Qué re mierda! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué baja! ¡Qué weón! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. No sé si está Está escuchando esto creo que con F Voy a conocer ahí al Voy a conocer A ver... 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 Buenísimo. 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 Bueniego. Buenísimo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Uff! Me trataba mal por sí. Voy a pasar por lo menos una o dos etapas. ¡Uff! 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 ¡Gracias! ... Ay, ay... Que bebe ella, porita aún. Más largo que en la manía estaba. Esto mañana no está de cumpleaños hoy día, así que mañana no sé si algo... Después lo voy a avisar. Mi hermano. Ya está ahí perfecto. ¿Completo? 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 ¿Qué pasa? Por el niño. Pedid al caballo. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.